Muy buenas a todos, hoy señoras y señores tenemos un vídeo muy especial porque hoy se cumplen 25 años de Zelda Ocarina of Time, así que sin más preámbulos vamos al vídeo del día de hoy. Si querés aparecer en los próximos vídeos dejame en los comentarios que te salude en el próximo vídeo o que si podés salir en el próximo vídeo y voy a hacer lo mismo que estoy haciendo con estas dos personas que me pidieron esta última semana y media pasada si podían salir en el próximo vídeo. Así que muchas gracias, un saludo grande a JasonMesa3493, ahí lo vamos a estar viendo en pantalla, y también un muy gran saludo a MarcelaFarias5610 que también me pidió si podía salir en este vídeo. Así que chicos, gracias por el apoyo, un saludo enorme a los dos, y ya sabés, si querés salir en el próximo vídeo dejámelo en los comentarios. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco de Zelda, como hacía rato que no hablábamos en el canal, y es básicamente porque hoy se cumplen, hoy 21 de noviembre del 2023, se cumplen estos 25 años de que este juego salió a la luz y pudimos disfrutarlo todos, algunos en su momento original, cuando salió originalmente el juego, allá por el 98, como es en mi caso, otros quizás lo jugaron mucho después, otros quizás no tanto, pero lo importante es que todos pudimos disfrutarlo, y que es un juego del cual quería traer este pequeño especial al canal, porque es un juego que nos dejó mucho a todos, ¿no? Y como era de esperarse en aquel entonces, era difícil de jugar estos juegos originales, porque no mucha gente tenía consolas de Nintendo, yo en mi caso no tenía ninguna consola en ese momento, por lo cual cuando lo empecé a jugar, mi grupo de amigos tampoco tenía ninguna consola de Nintendo, si no me equivoco mal, creo que había uno solo que tenía una Game Boy, y no mucho más, cuando lo empecé a jugar allá por el 99, porque acá llegó, si no me equivoco, llegó un poco después, este juego al mercado, digamos, de mi país, cuando lo empecé a jugar en 99, quizás en los primeros 3-4 meses del 99, recuerdo que me había parecido una locura, y que estábamos con un amigo jugándolo, y con dos amigos en realidad jugándolo, y nos había parecido una locura de juego, era increíble por donde se lo mire, tenía muchísimas cosas muy avanzadas a su tiempo, que en este video podría entrar más en detalle en las partes técnicas de por qué este juego fue tan legendario, porque al día de hoy sigue siendo uno de los mejores juegos a nivel mundial que tuvimos, pero prefería analizar en este video el juego desde otro lado, desde un lado más personal, y quizás tocar alguna que otra teoría que anda dando vueltas por ahí, pero como decía, el juego nos había parecido una locura, yo me acuerdo que lo jugábamos, y nos parecía muy difícil a todo nivel, estaba todo muy bien armado, todo encajaba perfecto, la música, la composición que tenía el juego te volaba la cabeza, los puzzles que tenía el juego también te hacían pensar muchísimo, era una cosa muy revolucionaria para ese entonces, no había un juego en ese momento que te haga enganchar tanto, a pasarte horas jugando, jugando y jugando, y no darte cuenta, pero también, por lo menos en lo que fue mi experiencia con el juego, tuve como un lado B, que fue que al estar jugándolo en PC, y no en la consola correspondiente, me acuerdo que había venido con muchos bugs, arruinaba un poco la experiencia de jugarlo, por lo cual me acuerdo que lo dejé, es casi una herejía lo que estoy diciendo, pero dejé de jugarlo por mucho tiempo, luego lo retomé, quizás uno o dos años después, no recuerdo exactamente, y me volvió a pasar algo similar, por lo cual lo tuve que volver a dejar de lado, realmente no me acuerdo cuánto fue el tiempo que lo dejé de lado, y lo volví a retomar una tercera vez, y ahí fue cuando lo terminé, fue satisfactorio a más no poder, porque era un juego que venía posponiendo y posponiendo y posponiendo, y nunca lo terminaba, pero sí me acuerdo que fue muy difícil por este motivo, me acuerdo que tenía muchos bugs, que todo era, se volvía medio un problema, aparte en ese momento las computadoras obviamente tampoco eran tan buenas, y bueno, un montón de problemas que vienen de la mano de la ilegalidad, de jugar un juego de forma, entre comillas, digamos, no correcta, porque en ese momento era lo que teníamos, no había forma de que podamos gastar tanto en una consola o en juegos, entonces teníamos lo que teníamos, y hacíamos lo que podíamos básicamente, y probablemente mucha gente que sea de mi época haya estado en la misma situación, por lo cual, bueno, teníamos que jugar con lo que podíamos, y la manera de jugar esos juegos de Nintendo sin tener la consola, era básicamente bajando los ROMs de los juegos y jugándolos obviamente, pero bueno, como decía, muchos de estos ROMs quizás venían rotos, estaban corruptos o el juego andaba mal, que bueno, había que ingeniárselas un poquito, y esta fue más o menos mi experiencia con este juego, que para mí sin dudas es uno de los mejores juegos que tuvimos en la vida, y creo que para mucha gente también. Pero también lo que quería comentar, además de esto, es que hay muchos rumores también de una posible filtración, que puede llegar a ser o no algo real, donde se habla de un remake para la Switch de este juegazo, de Zelda Ocarina of Time. Hay muchas, hay diferentes teorías de si esto es real, si esto no es real, por lo cual, realmente, no quiero traer directamente un video hablando sobre esto, y sí quería meterlo a colación en esta charla, básicamente, en honor a Ocarina of Time, pero no quería traer un video aparte solamente dirigido a estas teorías, porque por lo que estuve leyendo, puede que sean o muy ciertas, o puede que sean todo lo contrario. Entonces, estoy ahí como en la duda de traerlo al canal o no. Sí sé que de buena fuente, que la persona que publicó esto publicó un listado, donde todas las cosas que decía ese listado se cumplieron, y en ese listado estaba también Ocarina of Time Remake, para, si no me equivoco, en el listado decía que iba a ser este mismo año, este 2023, pero bueno, no tenemos tampoco mucho margen más de tiempo, por lo cual, si se anuncia un remake de Ocarina of Time, yo creo que en el único lugar que nos queda para que pueda llegar a ser anunciado, es en The Games Award, ahora el 7 de diciembre. También lo veo medio difícil, porque generalmente The Games Award y los juegos de Nintendo no van muy de la mano, pero es el último bastión donde puede llegar a ser anunciado, si es que entra dentro de este año 2023. Ahora, si vamos al año que viene, ya sabemos que probablemente al principio de año vamos a tener un Nintendo Direct, y puede que lo anuncien en ese momento. Pero bueno, queda solamente cuestión de esperar y ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que va a ser anunciado, tengo fe de que quizás, quizás es un poco iluso de mi parte, creer que se va a anunciar en este The Games Award, pero le voy a poner un poco de fe a eso, y creo que se puede llegar a ver en ese evento. Así que esperemos que el anuncio sea en el eventito ese, y que se venga un buen remake de Ocarina of Time, que lo necesitamos en la Switch. Así que nada gente, eso era lo que quería decirles, muchas gracias por escuchar, ya saben lo de siempre, si te gustó el video dale un like, compartilo, suscríbete si no estás suscrito, activá la campanita, y lo de siempre, déjame en los comentarios qué te pareció a vos Zelda Ocarina of Time. ¡Bisbal, ade!